Cruella no logra superar a Mulan durante su estreno en Disney Plus Hola amigos cinéfilos, bienvenidos a un nuevo reporte express de streaming Como saben amigos hay dos fuentes bastante prominentes en cuanto a resultados de streaming Nielsen que es la fuente principal del reporte de streaming semanal Que mide los minutos acumulados por cada serie y película en Estados Unidos Samba TV es el otro portal que también se enfoca en el streaming Pero este mide cuantas familias estadounidenses ven una película o serie en sus smart TVs Así solo hayan visto 5 minutos de tal producción ya cuenta para su registro Y si amigos ninguno de los dos ofrece resultados 100% legítimos Pero son los únicos indicadores para saber como le va a una película o serie en el extraño mundo del streaming Sin embargo Nielsen reporta los datos con 4 semanas de retraso Así que no tendremos los minutos acumulados de Cruella hasta en más de 20 días Pero Samba TV si reporta los datos con 2 o 3 días de diferencia Y ya tenemos cuantas familias vieron Cruella durante su debut Y no es un número malo pero tampoco muy bueno, es sólido, bastante De acuerdo a la fuente, 686 mil hogares estadounidenses vieron la película durante su debut de 4 días Contando el lunes que fue el Memorial Day en el país norteamericano Lo malo es que Cruella registró 39% menos de audiencia que Mulan Que fue vista por 1.12 millones de familias, también en 4 días de debut Eso pone a Cruella en una posición desfavorable como proyecto Los medios ya la están degradando un poco Pero para ser justos Mulan solo se estrenó en Disney Plus No tuvo paso por los cines del mercado doméstico La única forma de verla era con el Premier Access Así que no es correcto comparar los números de ambos proyectos Pero Cruella está teniendo un mucho mejor recibimiento por las audiencias que Mulan Ciertamente la diferencia debió ser menor ¿Ustedes qué opinan? Haciendo la matemática respectiva, con 686 mil familias Pagando al Premier Access de Cruella que es de 30 dólares La cinta de Emma Stone habría recaudado 20.57 millones Dinero que Disney se lleva completamente No tiene que compartir con intermediarios Como si es el caso de sus 26 millones y medio de la exhibición en la gran pantalla De ese dinero el estudio recibirá la mitad Así que este primer round lo gana el streaming en cuanto a rentabilidad para el estudio Pero eso es solo la primera semana La piratería es mucho más nociva en estrenos digitales que en estrenos exclusivos del cine Al final una película consigue ingresos y utilidades más óptimas con un estreno convencional que con uno simultáneo Claro que en los tiempos que vivimos el último año obligaron a los estudios a pensar fuera de la zona de confort Y muchos proyectos se vieron afectados Cruella es uno más de ellos Pero ya estamos en proceso de recuperación Así que diría que los estrenos simultáneos acabarán muy pronto Menos para Warner que mandó todas sus películas de este año a ese modelo Y sin costo extra para HBO Max Con lo cual ahora se estiman pérdidas de más de mil millones para el estudio Y eso es una estimación temprana A fin de año será mucho más Es increíble como cambian las cosas rápidamente Warner se ganó el odio de toda la industria en diciembre del año pasado En marzo con Godzilla vs Kong lo consideraron un salvador Ahora los medios se mofan de él Pero nada está dicho amigos Ahora la situación parece mejorar Sin embargo no sabemos que puede pasar mañana Ojalá logremos esa nueva normalidad pronto Sin miedos, sin restricciones, con confianza y bienestar Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos Espero que les haya gustado e informado Comenten su opinión Compártanlo con sus amigos Pueden seguirme en Instagram o apoyarme en Patreon si lo desean Suscríbanse para más noticias Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!